Bueno, es que hacia ese modelo vamos, yo estoy seguro, y hemos avanzado muchísimo, hemos pasado de brigadas con muy poco tiempo de trabajo a las actuales de la asunta, que han aumentado bastante ya los meses en los que están trabajando, y supongo que el modelo hacia el futuro será ese también, pero también compaginando muy claro una cosa, esas mismas personas tienen que saber que su tarea entonces tiene que ser más amplia, no solo es tarea amplia para la extinción, sino también para la prevención, y estoy seguro que eso se irá extendiendo ese modelo, y no sé si llegaremos... ¿El modelo en extender no solo en la profesionalización, entiendo, sino también temporalmente? Sí, en las dos cosas, cada vez más tiempo y también la profesionalización, y por eso estaba, a eso iba, la profesionalización incluye ser multitareas, y precisamente tenemos que cambiar la mentalidad, creo que durante muchísimos años nos centramos demasiado en la extinción, que es muy importante, pero la prevención es fundamental, es que este año hemos invertido 33 millones de euros en labores de prevención, limpieza del monte, concienciación también de los propietarios, concienciación del resto de las administraciones, toda la tarea de extinción y prevención de incendios no puede ser solo una tarea autonómica, esta tarea del Estado lo estamos viendo ahora con esas brigadas que usted mencionaba, la intervención de la UME, y también los ayuntamientos, que tienen que darse cuenta de que hay que concienciar a los propietarios particulares que están en sus municipios, de que deben limpiar, les hemos pedido colaboración en el tema de identificación de propietarios de parcelas, ejecución subsidiaria de esas limpiezas si no las hacen, en fin, esto es una tarea de todos, y por lo tanto iremos a ese modelo, seguramente, pero esto también no se hace de un año para otro, yo soy consciente, pero si usted echa la vista atrás con lo que pasaba hace 5 o 6 años, verá que se ha ido evolucionando en ese sentido, y por lo tanto, no sé en qué horizonte temporal, pero vamos hacia ahí sin ninguna duda. Bueno, no sé si en el horizonte inmediato, y también en la segunda parte la respuesta sería, entonces, ¿cuál sería el avance? ¿Cuántos meses más serían? Yo digo que el modelo va hacia ahí, el horizonte en que lo vamos a hacer, pues no se lo puedo decir, porque tampoco sirve de nada dar un paso en ese sentido, si al mismo tiempo no nos concienciamos de que tenemos que evolucionar todos al mismo tiempo, y esa limpieza de los montes, esa, darle una utilidad a terrenos que no están desaprovechados, los incendios también tienen que ver mucho con eso, todo tiene que ir paralelo, pero ya digo que sí, que tener solo personas para apagar el monte y no dedicar recursos humanos a prevenir los incendios, creo que sería un error, y ya digo que el modelo de la Asunta va hacia, en esa dirección.